¡Buenos días a todos! En nombre de Club Francés Amigos, les damos la cordial bienvenida a la clase de nuestro querido profesor Wilson Scorcia. Recordamos mantener su cámara encendida durante toda la clase, así como silenciar sus micrófonos después de cada una de sus participaciones. También les insistimos en que cualquier duda que tengan acerca de la clase o del funcionamiento de la clase, nos las hagan saber por medio del chat de Telegram o incluso aquí mismo en el chat de Zoom. Sin más, lo dejo continuar con su clase, profesor. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, para esto, nuestro objetivo pragmático es la comunicación. Bueno, hoy vamos a ver si podemos hacer los dos objetivos de comunicación, escribir una letra de vacancias. Estoy comprando una letra de vacancias, sí, hoy en día ya nosotros no hacemos eso que hacíamos hace 20 años, que íbamos de vacaciones, íbamos a un puestito por ahí cerca donde estaba uno bañándose la playa y ahí vendían unas cartitas, unas cartas postales y uno le escribía a la familia, ¿verdad? Uno le escribía a la familia, a los amigos y uno enviaba el lugar donde estaba. Hoy en día todos más reactivos, entonces ya, pero bueno, eso lo podemos hacer también por nuestro teléfono. Entonces, escribir una letra de vacancias y hablar de la acción en curso. Bueno, ya, hablar de la acción en curso. Estamos en la página 126-127. Los objetivos gramáticos son los pronoms ON y el presente continuo. Los pronoms ON y el presente continuo. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Primera activité, lisez la letra y respondez. Tenemos una cartita, que es esta, y vos allez respondre. ¿Quién escribe la letra? ¿A quién? ¿Quién escribe la letra? 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 D'où, d'où écrit la persona? ¿Cuándo trabajemos la letra? Si es una mujer, si es un hombre, si es una mujer, si es un hombre. ¿Cuándo ha tanto? ¿Cuándo ha tanto? ¿Cuándo es la letra? ¿Cuándo ha tanto la letra? Y después, vamos a ver en qué orden los elementos siguientes aparecen. Es decir, la météo, la apreciación global de la ciudad, el retorno de las vacaciones, las actividades, los habitantes de la ciudad. Pero primero, ¿quién es? ¿Quién? 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 ¿Quién es la relación entre las personas? Lisez la letra. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous me dites. Léane la carta, c'est pas la phrase que vous ne connaissez, me dites. Et vous allez faire qui, à qui, qui écrit, à qui, quand, d'où, d'où écrit la personne, quelle est la relation entre les personnes. Je vous donne cinq minutes. Ça, un petit minuto. Allez-y. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous allez faire qui, quand, d'où, 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 d'où. Alors... Alors... Gracias. 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 Prof, ¿qué significa un bon queuse, no sé qué dice? Un bon queuse, eso es en Bélgica, en Bélgica hablan francés, pero también tiene como las palabras propias de ellos. Un gozo es una fría, una cerveza, ¿verdad? Una cerveza, una chela, así como una chela, una cerveza. Es un bon gozo, una buena cerveza, una buena fría, una buena chela. Gracias. Prof, también, ¿qué es que eso significa un vaciné? Un vaciné, chiné es el comer. Ah, su comer. Un vaciné, su comer, pero eso es chinés cuando tú vas a hacer, cuando te dicen algo, mira, hay tal cosa en no sé qué lado. Tú vas a ver, allá vas a ver y vas a ver si, hay no, que están vendiendo, que están vendiendo, hay un outlet, o hay un, entonces tú vas a ver, a veces cuentas algo que te gusta. Entonces, chinés es en los anticuarios, ¿verdad? En los anticuarios o en los, o en los, estos mercados de barrio, entonces donde la gente saca las ventas de garaje, y eso entonces te va a ver si hay algo por ahí que le llama la atención. Ah, ya, 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 merci. Emul frita. ¿Qué significa? en colombia se dice los mejillones los mejillones ahorita vamos a ver unas una una fotito de eso ya le muestro la la foto sería esto como se dice en sus países en colombia se dice mejillones en méxico de muro y con le frites aquí tenemos le frites polina como se hizo en méxico mejillones mejillones si al menos tenemos algo igual caramba siempre y para el sur liliana mejillones también mejillones qué es que se que usé que usé acá está redita es una cerveza perdón no lo había visto qué es que eso significa volver volver o jasper o el objec para que tuve y con la Ah, trouvez, trouvez. Voilà. C'est parti. 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 C'est parti.